Cierra el ojo, neto. Así, así. Cierra el ojo. Así. A ver, ¿cómo cierras el ojo? ¡A mí! ¿Qué pasó? ¡Ana! Cierra el ojo. ¡Ay, mira qué chula! Mira esa carita. Ale la ceja como tu papi. Mira a mí, ¿cómo le haces? Mira a mí. A ver, a ver el otro. A ver, a ver. ¡Yéssica, yes! Sí, sí. ¡Nos estoy grabando a los dos! ¡Nami, can't do it! ¿No lo puedes hacer, Ana? ¡Ay, no! ¡Mira, Neto! A ver, Neto, una vez. Mira Lanita, ¿cómo le hace? A ver, Anita. ¡Ay, mira! Mira Lanita, ¿cómo le hace? ¡Muy bien! ¿Qué pasó? Mami, ¿cómo le hace esto? A ver, a ver, Anita. ¡Oh, ok! Ana, cierre un ojito. Un ojito. ¡No! Así. ¡No, así, así! ¡Ay! ¡Trancera! ¡Trancera! ¡Neta! ¡No! ¡No, así, así! ¡Ah, ven! ¡Neto! ¡Haz así! ¡Haz así! ¡Haz así! ¡Muy bien, Ana, casi lo haces! ¡Neto! ¡Haz así! ¡Haz así! ¡Haz así! ¿Haz así no tienes una almohada de dora? ¿Sí tienes una almohada de dora? ¡Neto! 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 ¡Quiero que hagas los ojos otra vez! ¡Ay! ¡Qué reina tan chila con un ojo cerrado! ¡Jajaja! ¡Así! ¡Neto! ¡Haz así! ¡Ay! ¡No, qué hiciste en esta niña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le pongan mucho porque aquí yo tengo todavía. ¡Neto! ¡Haz así! ¡Eh! ¿Te acuerdas? Ana, ¿qué te enseñó Uncle Clayton? ¡Mucho que dijo! ¡Eh! con el dedito gordo Mami, ayú, mami, esta es taquitos con sal, ah, bueno, no, pero iba a contar que era, pero en español, pero acabo de decir para que le enseñara a mi mamá A ver Neto, cierra un ojo, a ver Anita tú, cierra un ojo, mira Anita, mira que se le hace a Anita, Neto que estás haciendo viejito, a ver, a ver si, 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 Gracias. Neto, neto, dile gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ay, mira las caritas igualitas tienen, mis chicos. Mira qué cara tan chula que está saliendo la cámara. A ver si Neto, Neto así, como Ana. No, así. ¿Cómo? Bigger. 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 I can't do it. Bigger. ¿Por qué la otra? Marta Sánchez. Vamos a mirar a ella. Duro varios domingos. Ay, qué sonrisota. La pañón duro varios domingos. ¿Qué sonrisota? Ten. ¿Perdón? Qué chula te ves. Sí, espero que tienes comida en las manos. Manos arriba, te las lavo. Ok, maras arriba, pero te necesita una mojada. Gracias.